Analizamos el segundo gol de Nacional ante Atenas y todo lo que hace Espino, desde anticiparse al pase a la cantidad de metros que recorre con la pelota. Ahí se forman las tres parejas y miren a Varela, el que sigue a Espino, lo va a dejar de seguir, va a ayudar a su compañero y eso es lo que va a aprovechar Espino. Con una buena temporización de Fernández, el gol es del lateral izquierdo en casi 80 metros, pone un golazo, el 2 a 0 para Nacional.